¡Aplausos! No, perdone, pero ella es fea para perros. Acabó sobre el tiempo. Hola, moza, ¿qué tal? ¿Tomes algo? Tato pago. Y una mierda, tato pago, Toño. Que aquí luego no pagáis, pagáis menos que cachuli. Calla la boca, bichón. Ella es un bichón. Oye, tú estudias o trabajes. Yo tengo vaques, tengo gochos y tengo tierras entre les uñas de los pies. Gracias, pero ya tengo trabajo. Soy Penélope, la nueva encargada del ñocles. ¡Ay! ¡Ay! ¡Una de pulpo! ¡Una, no, dos, dos, tres! ¡Una de vuelta! ¡Levanten ahí! ¡Levanten ahí, guarro! ¡Levanten ahí, castrón! ¡Cala la boca, Bela! ¡Cala la boca! Pero no ves que esto lo hago volviendo a la economía familiar. Escucha, si yo me llevo bien con esta moza no sabes la cantidad de perros que vamos a forrar. Lo siento mucho, caballeros, pero ustedes van a tener la entrada vetada a mi local. ¿Cómo fue? ¡Cáganos, toñín! ¡Deixa de besar los pies a este bichón que no nos quiere dejar entrar del jocles! Más quisiera yo, gallo, pero dio me un tirón en la espalda y ya fue y media hora, ¿oyiste? ¿No ves que soy alérgico a la lactosa? Esta mujer huele y los pies aquí es un rancio. Pues caemos muy bien, por sinvergüenzas, marranos. ¡Quita para allá, petiso! Señorita, me parece que usted y yo nos vamos a llevar muy bien, ¿eh? ¿Cómo oye eso de que no los quiere dejar entrar más en el ñocles? Eso, ¿cómo oye? Pues eso, que de ende hoy el ñocles va a ser nada más que un club pa' toles mulleres. Y si estos quieren entrar van a tener que ser yigolos. ¡Dios existe! ¡Por fin! ¡Por fin vamos a desengrasar en el ñocles! ¡Ay, ay! ¡Yo también! ¡Yo también! ¿Qué?